Un parte de tranquilidad y normalidad entregaron las autoridades al término del proceso electoral en Cartago, el que concluyó con la entrega de credenciales al alcalde y los concejales el pasado jueves, durante un acto especial realizado en las instalaciones de la Cámara de Comercio. La norma es clara que el proceso electoral va días antes de las elecciones hasta el día que se entregan las credenciales. Un parte de tranquilidad, creo que el proceso fue tranquilo, fue armónico, fue muy importante en qué sentido, en qué la democracia reinó, el abstencionismo bajó y eso es importante, la gente salió a ejercer su derecho al voto y pues los resultados han sido buenos, han sido excelentes, parte de tranquilidad, no se presentaron inconveniente alguno y esperar que las cosas salgan de la mejor manera. El secretario de Gobierno Municipal destacó el proceso electoral que desarrolló con normalidad y que no se presentaron capturas por delitos contra el sufragio. El único, la única entidad competente para decir si hubo capturas o no en la ciudad es la Policía Nacional y la Policía Nacional entregó un parte a la Secretaría de Gobierno de que solo se realizó una captura ese día por sustancias psicoactivas, nada que tiene que ver con contienda electoral. Dijo que, ante el Comité Municipal de Garantía serán reportadas aquellas campañas que no han retirado la publicidad política, como lo ordena la ley. Se está demontando ya por parte, se les dio plazo hasta los movimientos políticos, hasta el día que la ley lo decía, ya está el personal de espacio público bajando la publicidad que está por ahí y estamos haciendo la relación para pasarle al Comité Municipal Electoral y ellos decidirán hacer las sanciones correspondientes y que dice la norma. De otro lado destacó las acciones que vienen desarrollando las autoridades de policía, las que han permitido una considerable reducción de los homicidios en los últimos meses. Quiero felicitar a la coronel de la policía, al mayor, al capitán de la policía, que sus políticas y sus programas que están implementando han dado resultado. Tenemos un municipio con una calma y una paz. Es lamentable lo del hecho del homicidio hace poco, pero venimos trabajando fuerte eso y estamos reuniéndonos y planeando todo lo que tiene que ver para que disfrutemos de un diciembre en paz, en alegría y al calor de hogar. Y confirmó que para la temporada de fin de año habrá un aumento del pie de fuerza para la ciudad. Vamos a ampliar el pie de fuerza, el mayor quiere ampliar el pie de fuerza, está sacando unos programas buenos, hay que dejar lo que actúa, hay que dejar lo que piensa, es una persona con mucha experiencia y la administración municipal en cabeza del doctor Carlos Andrés Londoño Zabal ha sido enfático y vamos a apoyarlo, la decisión y lo que ellos planeen para eso.